¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Me imagino que no deben estar para nada de contentos ni conformes. En pleno verano y con estos incendios que lamentablemente no nos dan tregua. Nuestra fuerza para la gente de Portezuelo, de San Nicolás, que no la están pasando bien y para todos nuestros compatriotas que definitivamente lo han perdido todo. Como Canal 21, canal de la futura región de Ñuble, la fuerza y el apoyo a la distancia, para ver de qué manera se va a poder colaborar y apoyar a nuestros compatriotas. No lo olvide, hay varias maneras de colaborar, de apoyar, con dinero, con aportes, así que fuerza para ello. Con respecto a lo deportivo, la verdad es que hubo poco este fin de semana, en una medida que a lo mejor en un principio no se justificaba, principalmente para los equipos del norte, pero la ANFP determinó suspender los partidos de la primera vez del fútbol chileno en una medida que me parecía que fue acotada, me parecía que era lo que correspondía. Así es que no se jugó este fin de semana, Ñuble se tenía que viajar, quedó todo listo para viajar hasta la quinta región y enfrentarse en Quillota al elenco de la Unión La Calera, en un partido muy complicado para los Diablos Rojos, pero en definitiva no lo pudo desarrollar. Ahora todavía no está la claridad, yo entiendo que la ANFP de alguna manera está un poco esperando a ver cómo van en el día a día los incendios, y yo siento que este día martes, mediodía, a más tardar, se van a confirmar, primero, si se va a jugar este fin de semana, que yo creo que se va a jugar. El tema está, ¿qué fecha se va a jugar? ¿Se va a jugar la tercera, que le correspondería jugar a Ñuble en calidad de local, frente a San Felipe, sábado a las 7 de la tarde, o se jugará la segunda fecha que correspondía viajar hasta la quinta región, y como ya les decía, enfrentar al cuadro de Calera? Esa es como la gran interrogante. Yo creo que va a jugar Ñuble, pero no está la claridad, y a través de Canal 21, le vamos a estar informando seguramente mañana en el noticiero, lo que sucede con respecto al partido de Ñuble, si lo hará de local o de visita, lo hará jugando la fecha pendiente, que es frente a Calera, de visita, o lo hará en calidad de local, y se jugará lo mismo que ocurrió en la primera fecha, ¿se acuerdan del campeonato anterior? En donde el primer partido era con Curicó, y se dejó para el final, y a lo mejor Ñuble se va a terminar jugando con Calera en calidad de visitante, por allá por el mes de abril, a fines de abril, incluso en los primeros días de mayo. Vamos a ver qué es lo que va a determinar la ANFP. En la primera A ya está todo listo y todo dispuesto, también debería comenzar a jugarse este fin de semana, así está predispuesto, para este primer fin de semana, ya se nos va a enero, y este fin de semana es el primer fin de semana de febrero, y comenzaría el fútbol de la primera A, con lo Colo Católica, la U, todos los de la A, comienzan a jugar también un poquito a la espera de la decisión de la ANFP, pero tengo la sensación, aparentemente, y ojalá que así sea, que aplaquen los incendios, porque obviamente el país está en otra, como dicen los jóvenes, los lolos, y no están precisamente concentrados en lo que puede ser un partido de carácter oficial, como es los torneos de la A y de la B. Los que sí van a tener acción esta semana van a ser Colo-Colo, Unión, porque comienza Copa Libertadores para ellos, en esta primera fase de grupos, así es que suerte para los equipos chilenos, que vamos a ver cómo les va a ir en esta Copa Libertadores 2017. El fútbol de barrios, también en una medida absolutamente acotada, me parece que, acertada también, me parece que toman la decisión correcta de suspender los partidos de Copa de Campeones, así es que no jugó Roberto Mateo, no jugó 21 de diciembre, no jugó nadie este fin de semana por razones ya conocidas, así que también eso quedó seguramente para este fin de semana venidero. Así es que en el fútbol no hubo muchas novedades. Donde sí hubo novedades fue en Ecuador, la semana pasada, que teníamos mucha ilusión con esta selección chilena de Héctor Robles, desde la sub-20 me estoy refiriendo, y que en definitiva fue un sensible y sencillo fracaso. Mucha inversión, mucho trabajo, mucha preparación para quedar eliminados en la primera fase, a todas luces es un fracaso. A mí me parecen bien las intenciones de Héctor Robles, pero tengo la sensación que no tuvo los cojones, que no tuvo la capacidad, la experiencia. Estos técnicos muy jóvenes, yo soy más de la idea de contratar técnicos que hayan estado en la A, que hayan estado en la B, y que a raíz de ese currículum puedan asumir una responsabilidad en selecciones menores. Me parece que este salto, Héctor Robles no había dirigido ningún equipo, no tenía la experiencia, sí de jugador en el camarín, sí de ayudante técnico, de algunos técnicos en primera, pero no esta responsabilidad de hacerse cargo de un grupo y enfrentar un torneo, un campeonato, corto, largo, como sea, pero un torneo ya en sí, y le entrego en esta responsabilidad. Me parece que puede terminar siendo un muy buen técnico, pero no puede venir a hacer sus armas a una selección chilena, y menos a una menor, y menos con las expectativas que hay con una selección adulta tan exitosa. Así es que no creo que ahí se equivocó la NFP con la elección del técnico. Aparentemente lo van a confirmar, allá ellos, el dinero es de ellos. Bueno, en definitiva, a esperar lo que suceda a nivel local, a nivel provincial, me parece que tenemos que estar muy atentos y tener que ir en ayuda sí o sí. Yo les recomendaría humildemente que no nos desesperemos para ir ahora inmediatamente, porque seguramente este fin de semana, el otro fin de semana, en 20 días más casi nadie se va a acordar de San Nicolás ni de Portezuelo, y allí es donde tienen que estar los chillanejos, los nublencinos de corazón, para ir a dejar cosas, para ir a ayudar, para ir a reconstruir, que va a ser seguramente lo más complicado, para ir a acompañar a nuestros compatriotas. Un gusto de saludarles, ojalá que se detengan los incendios. Que estén bien, un gusto de saludarles. Un gusto de saludarles, ojalá que se detengan los incendios. Gracias.